Oñi chuan Si no les gusta pues váyanselo verga Bueno, el no se puede ir En todo caso me correría a mi porque este es su cuarto Hola que tal chicos como están si no se des bienvenidos Otro video más de su amiga Tuna Minina Y estoy grabando todos estos videos De las builds en el mismo día Pero ustedes los van a ver uno por semana Porque pues eso Necesito buen contenido De verdad Al menos un día a la semana Porque el resto me la paso subiendo Los highlights de Twitch O a lo mejor de repente O alguna que otra cosa que recorte Y todo eso Parte es que nunca terminé de explicar Algunos De algunos de los juegos Ignoren los de altars Pero bueno Hoy les voy a explicar como funciona Mi build de francotirador Ozok O One Shot One Kill Esto porque me gusta muchísimo El evento de Gears De Gears of War Que se llama Ozok Tal cual Es donde solo te permiten usar francotirador Y Upa pa la crema Pero bueno Casi siempre he visto A varios jugadores Usando Este combo No sé No sé si lo llevan así O si llevan Este Mascarilla Guantes Y rodilleras O lo que gusten llevar Pero Casi siempre los veo Más o menos Con algo así Chaleco de asesino En cadena Y el conjunto De asesio 8 Solo con 3 piezas Para activar el daño Por tiro a la cabeza Del 30% Y a entonces Activar ¿Cómo se llama? Bueno en general No me gusta esta No sé por qué Pero no me gusta No sé que activan En realidad Pero Les voy a mostrar La mía ¿Ok? Déjenme la busco Porque Está medio cabrón Ya que el puto juego No me dejó ponerle De nombre Ozok Porque al parecer Viola las normas De la comunidad Putos Ok ahora sí Aquí está Esta es Mi vuelta Me gustaría en realidad Que la mascarilla Fuera la mascarilla De coyote Pero Hemos intentado Esa misión En heroico Un montón De veces Y a este punto Parece más fácil Que Por milagro de la vida Caiga del cielo A este A que realmente Me lo suelte Esa puta misión De mierda No puedo creer Que ya conseguí Todo lo demás Que me hacía falta Bueno prácticamente Todo lo demás Que me hacía falta De 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 exóticos Al menos De los que yo buscaba Incluso los de nivel 40 De las armas Que ya tenía Y no me puede dar La maldita máscara De coyote De verdad Voy a meter Una queja Contra Masipal Perra Pero bueno Equipo que se va a ocupar Araldi Holdings Este Walker y Harris Y Este de aquí Que se llama Seska Virova ¿Por qué yo lo llevo así? Primero que no Primero Pues porque En el Araldi Holdings Nos da nada más Daño a protección 5% Para activar las 3 A lo mejor Viene bien Para alguien Que le guste El daño a protección A mi no me interesa Sinceramente Solo Me gusta Meter daño en bruto Así que Tengo Lo tengo con 10% De probabilidad De críticos Por el Seska Virova Las 3 piezas De Walker y Harris Que dan daño de arma Daño a protección Y daño a la salud Y ahí está Por eso Ahora que lo pienso Si meto esto Serían 10% De daño a protección Bueno No lo sé Arma La muerte blanca ¿Por qué? Porque nos da 137% De daño Por tiro En la cabeza Y aparte de eso Es el francotirador Con más daño Del juego Te da 900 Bueno al menos En este caso Lo tengo con 975 mil Este De daño Lo tengo con Asesino en cadena Que nos da Cazador de cabezas Perfecto Que después de matar A un enemigo Y les voy a Voy a leer todo esto Y después les voy a explicar Después de matar A un enemigo De un tiro en la cabeza El siguiente golpe Del arma Durante los Próximos 30 segundos Añade un 150% De daño De ese impacto mortal Esta parte No me interesa nada El daño Está limitado Al 800% De tu daño De arma Aumenta El 1250% Si el daño Por tiro en la cabeza Es superior A un 150% 150% De la vida Del NPC Entonces ¿Para qué Funcione esto? Tenemos que tener Daño por tiro En la cabeza En prácticamente Todas las piezas Si tuviéramos La máscara de coyote Esto no sería necesario Nada más usaríamos Eso Y dos piezas De daño por tiro En la cabeza Más En el resto Manejo de arma Y obviamente Daño crítico Y probabilidad de crítico Pero el puto juego No quiere Darme la maldita máscara Así que de momento Pues ustedes la verán así En la mochila Llevamos Fuerza imparable Que al matar A un enemigo Se aumenta El 5% Del daño De arma Total Durante 15 segundos Y se acumula Hasta 5 veces Que sería el 25% Esto es lo que Le hace Un Ozok Matas a un enemigo De los rojitos Y a partir de ahí Puedes matar Todo lo que tú quieras Bueno Siempre que se active El asesino en cadena Puedes matar Todo lo que tú quieras De un solo tiro A la cabeza Pero un solo tiro De ahí que sea Ozok Ahora Lo importante De esta build Aparte de que Te exige Muchísima Pero muchísima Puntería Por cierto Yo llevo la docena De backer Que nos da Tiro afortunado Perfecto Ah no es Como que Sea relevante esto Pero Igual si gustan Ahí lo tienen Pueden ocuparlo Debería de intentar Este No No sé si funcione La docena de backer Como en el francotirador O sea que haga La misma función De Ozok Pero bueno La especialización Ya saben Esta Esta en específico Tiene que funcionar Con la del francotirador Que A ver Déjenme lo busco Debería de estar Creo que aquí Dice Aumenta un 15% El daño de tiro A la cabeza Con rifles Normales Y de francotirador Y permite Muertes de precisión Aumenta La estabilidad De arma Un 15% Reduce el retroceso Y acelera La readquisición De objetivos Eso también Nos viene bien Bueno Eso No nos interesa Demasiado Bueno Lo bueno Lo bueno de esto Es que Te la puedes pasar A cubierto Y estar haciendo ¿Cómo se llama? Munición Ah Esto es lo del daño De Ok A ver este de aquí Obtienes más protección Estando a cubierto Lo cual Nos viene bien Casi siempre van a estar Ustedes a cubierto Así que No sé Y lo del daño Del grupo Bueno Lo importante Ya lo vieron Ya lo leí Ya lo especifique Y pues nada Así funciona esto En la pistola Pues la pistola Generalmente Yo no la ocupo Yo ocupo Una Este Una escopeta Que es esta escopeta La de dos cañones Usaba antes La emparejadora De repuesto Pero Me quedé Este Más bien Mi emparejadora La Le cambié Le cambié el talento Para Mi build De ¿Cómo se llama? De habilidades La Autónoma Y eso En caso de que Me llegue a salir La máscara Que no lo creo Verán entonces Editado El Este La explicación O el gameplay No lo sé No lo sé Sinceramente Estoy alargando Demasiado esto Pero bueno Habilidades Pues El reanimador Por si los llegan A tumbar Y el Reforzador Que les repara El escudo O pueden usar El dron No el atacante Sino el otro El que El que te repara Este La salud Burlate Pendeja Ahora Si quieren No sé Darle más eficiencia Al dron Pueden usar La TDI card Y ahí está La personalizada Que les da una categoría De habilidad extra Y entonces pues En el caso Del Este A ver Vamos a ver Cuánto nos da Categoría 1 Dice una munición extra Más por ciento de daño Y 20% más de curación Sinceramente Me da un poquito igual Pero bueno Ahí está Las habilidades Como dije No son De lo más relevante Al menos El reanimador Si De ahí en fuera Todo lo demás Pues Lo hace Lo hace tal cual 1zok Problemas de esta build No está hecha Para novatos Si Estás aprendiendo A jugar Y así Yo te Honestamente Te recomiendo No hacerte esta Consíguete Otra build Que sea más funcional Alguna de rifle Algo así O prepárala Para rifle Este Poniéndote El El conjunto De marca Que Que aumenta El daño Del rifle Déjame Dejadme Lo busco A ver A ver A ver No me acuerdo No me acuerdo De su nombre Sinceramente Es que Yo no me hice La build De rifle De hecho Si me hago Una build De rifle Que seguramente Lo voy a hacer No lo voy a hacer Con la docena Yo lo voy a hacer Con el que considero El mejor rifle De todos Pero igual Es un rifle Que exige Demasiada precisión Es el 1886 Aquí tengo De hecho Uno para Para poder Cambiarle el talento Si es que Así lo prefiero Y vean Cuanto hace 754 mil Está casi A la altura De un francotirador Por lo general He visto Que muchas personas Ocupan El francotirador Este exótico Como se llama El nemesis Me parece Que se llama Ajá Este El nemesis O usan Francotiradores Como el El m700 El carbon O el táctico Este El palo largo De kim Que tienen 7 7 balas Todo eso O sea En general La gente suele Ocupar Ese tipo De francotiradores El comando Bueno no Creo que este No lo he visto Con nadie Solo que me gusta Conservar Las Las piezas Con Con nombre Es todo En lo personal Ninguno de esos Me gusta Yo voy más Por el M44 Que es el Es el que siempre Ocupo Como dije Requieres Demasiada precisión Requieres de De También Muchísima paciencia Para no No Si estás aprendiendo No fallarlo ¿Por qué este hace tan poquito daño? 208 Ah es nivel 30 A mi me gusta más Este De hecho A ver Vamos a Bueno no No quiero mostrar eso De verdad Pues funciona Ya he subido Varias veces Este Mis builds Y Al menos nunca me han tirado hate Tal vez porque Tengo muy poquitos viewers Pero bueno Ya que No no es cierto Algún Algún que otro menso Me ha dicho algo Pero no de No de este juego Al menos Ya está Sin más que decir Como siempre Se despide de ustedes A mi gatuna Mi nina Hasta luego El talento Se podría cambiar Es el de tiro afortunado Pero en un Franco tirador Con tan poca carga Con tan pocas balas No conviene hacer eso No de este juego Lo he comprado No de este juego Lo he comprado No de este juego No de este juego Leje No de este juego ¡Suscríbete al canal!